La guerra de secesión lo cambió todo. Antes de la batalla de Bull Run yo solo era un niño. Antes de Gettysburg era un hombre con esperanzas. Antes de Apomattox era un soldado. Y llegó la derrota. Así que golpeábamos a los yanquis donde más les dolía. Atracábamos sus bancos y nos perseguían como aforajidos. Yo seguía siendo un soldado que luchaba por la causa que otros habían abandonado. Graf era mi coronel y yo le obedecía. Nos hacía seguir adelante cuando el dolor de mirar hacia atrás resultaba insoportable. Pero llegó el día en que por primera vez comprendí que Graf no se detendría ante nada. El mundo entero era su enemigo. Y estábamos atrapados en el alma muerta de Graf. En cuanto me di cuenta, supe que tendría que elegir. Y que las matanzas y las muertes no habían hecho más que empezar. Nuevo México, 1873 Ya ha llegado la inteligencia. Voy a recoger el correo. Espérame, te acompaño. ¡Cógete! ¡Juega tú! ¡Buenos días, señor McAlister! ¡Hogui! ¡Ven un momento! ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡Vamos! Emil, acércate a la diligencia a ver si nos han enviado la muestra que pedimos. ¡Gracias! ¡Adiós, señor McAlister! ¡Vamos! Voy a engañarte una cosa. Están aquí. Más posiciones a ambos lados del banco. Mantened la cabeza agachada y en silencio. Máquitos, vamos. Rook, yo dispararé primero. Volten, abrid fuego todos. Sí, señor. ¡Ven conmigo! Agachad bien la cabeza. ¡Niños, quitaos de ahí! Ven aquí, tú arriba al tejado. Vosotros dos, cruzad la calle y cubrid el banco. Tranqui, agachate. Oye, ¿cuándo podré ver ese caballero? ¿Qué te preocupes? Bien. Quédese adentro. Avíseme cuando estén preparados. Tienen que hacer algo. En este banco hay dinero. Y también hay gente. Dispararemos cuando desmonten. No entrarán en el banco. Ahí viene. Cuando tengan un pie en el estribo y el otro en el suelo. Agacha la cabeza. No hay acuerdo. Agacha la cabeza. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Quietos! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que no habéis oído! ¡Menos en auto! Mierda, saben que estamos aquí. ¿Cuántos voluntarios son? No sé de qué voluntarios habla, señor. ¿Y qué coño es esto? ¡Ata el flacucho a la ventana! ¡Vamos! ¡Atadles a las ventanas para que les vean bien las caras! ¡Luego echad abajo todas las columnas y quitad todas esas rejas de ahí! ¡No, por favor! ¡No nos hagan daño! ¡Y fuera, los hombres armados! ¡Manos atrás! ¡Quietos! Tienen que salir por delante, no hay otra puerta. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Átala bien fuerte! ¡Que bien, a gusto! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ya está todo. ¡Bien! ¡Dinamita, hermano! ¿Dinamita? ¿Dinamita? ¡Joder! ¿Qué diablos vas a hacer? ¡Coge a algunos hombres y ve por detrás! ¡Vamos, deprisa! ¡Sube al caballo! ¿Que suba al caballo? ¿Pretendes matar a esa gente? ¡No han hecho nada! ¡Chico, no se te ocurra volver a cuestionarme! ¡Venga, jefe! ¡Démonos prisa! ¡Monta! ¡Tienen dinamita! ¡No se lo haga, por favor! ¡Ya tiene lo que quiere! ¡Ayúdenos! ¡Vámonos a la gente! ¡Vámonos a la gente! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Por favor, déjete salir! ¡Ayude, por favor, no lo hagas! ¡Aire! ¡Niño, no! ¡Déjete por madera! ¡Por favor, dejátele el maldito! ¡No hay maldito! ¡No hay maldito! ¡No hay maldito! ¡No hay maldito! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, ayúdenos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, salga! ¡Vamos, salga! ¡Vamos, salga! ¡Viva Minda! ¡Al fuego! ¡Vamos, al fuego! ¡Están escapando! ¡Vamos! ¡Nad, nos deja escapar! No por mucho tiempo. ¡Vamos, compañero! ¡Fuétame! Te he dado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Ten las balas. No me dejarás, ¿verdad, Justis? No, no te dejaré. Es solo que veo que te duele y tenemos que alejarnos de esa gente antes de que pueda curarte esa pierna. Tranquilo. No te abandonaré. Puedo seguir, Justis. ¡Vamos, chico! ¡Arriba! No nos siguen. No se ve a nadie. No hay nadie. Arriba, bonito perro sabueso. Nada. No se ve a nadie. ¿De qué estáis hablando? No nos sigue nadie. Yo lo sé, tú lo sabes. Todos lo sabemos y ya está. Si Graff dice que vienen, es que vienen. Todos sabemos que no es más que una fantasmada. No hay señal de esos malditos voluntarios. Sí. Graff siempre tiene razón y siempre nos ha salvado el pellejo, como en ese pueblo. Ya. ¿Qué te ha parecido lo que ha pasado? Dijo que el banco no estaría vigilado, que sería algo rápido. Nos obligó a cabalgar durante dos días a través de un terreno infiernal hasta ese banco donde nos tendieron una emboscada. No es un buen jefe. No lo es. Si nos sacó de allí. Nos metió allí. ¡Arriba! ¡Ey, Justus! Les dimos una buena paliza a esos voluntarios, ¿eh? Os diré una cosa. No hay malditos voluntarios. Eso es lo que digo yo. ¿Qué dices tú, Lord Graff? Yo digo lo que digo. Y vosotros decís lo que decís. Graff es nuestro jefe y se acabó. Le seguimos a donde nos lleve sin discutir. Hacemos lo que él diga. ¿Tienes un agujerito ahí? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Tú también estás herido! Si paráramos un momento, yo, Wills y Pott podríamos limpiarnos las heridas. ¿Y qué me decís de Loomis? Los muchachos están heridos. Necesitan una cura. Ya lo sé. Dios, Piz. Yo no he visto voluntarios. Sí, yo tampoco. Claro que no quiere decir nada. Seguramente nos siguen. Tenemos que descansar. Si nos obliga a seguir, los muchachos estarán contigo. ¿Lo crees de veras? Ocurra lo que ocurra. Yo estoy contigo. Ya. ¿Qué demonios es este? ¡Cállate, Pott! Es una canción. ¿A dónde vamos, teniente? ¡Eres el segundo al mando, Justis! ¡Tienes que hacer algo! ¡Cállate! ¡Mierda! Estoy herido. ¿Por qué no paramos? ¡No me apetece cantar! ¡Pues cállate! ¡No me apetece! ¡No me apetece cantar! ¡No me apetece cantar! Con la piel, su reña, las balas y el caldo. Las bajas, el surf y las el yanqui padeció. ¡Lumis! ¡Vac! ¡Vac! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ven aquí! ¡Dejadle! ¡Justice! Está acabado. Tranquilo, Lumis. Estoy aquí. ¡Graph ha dicho que le dejemos, Justice! ¡Vamos! Lovecraft, ¿tú qué opinas? Opino que Graph va por un camino. Y Justice por otro. ¿Preparado? Agárrate fuerte. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Arriba, caballo! ¡Qué puta mierda! ¡Joder! ¡Lumis! Te ayudaré. Pero tienes que cabalgar solo, ¿de acuerdo? ¡Levántate! Justice... ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lumis, inténtalo! Vamos. Tienes que conseguirlo. ¡Eh! ¡Daos prisa! ¡Vamos! Sujétate fuerte. ¡Vamos, amigo! ¡Aguanta, Lucas! ¡Aguanta! Un soldado obedece o muere. Pero yo no podía abandonar a Loomis. Sin embargo, mientras le ayudaba, sabía que la vida que intentaba salvar no era la de Loomis, sino la mía. ¿Estás bien, Loomis? No. Dije que le abandonaras. No abandonaremos a nadie. Nunca. Simplificaremos las cosas. Graf, es uno de los nuestros. No podemos dejarle. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedes cabalgar, hijo. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No se derrumbó y dirigió la batalla más sangrienta de la guerra. Todo lo que sé lo aprendí de él. Os conduciré a todos hasta México. Lo haré lo mejor que sepa. Él también lo habría hecho. Después seré libre. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Nadie se había jugado nunca al tipo por mí. No podré hacer mucho más por ti. Te dije que no te dejaríamos, pero... Espero que no tengamos que dejar esa pierna. Gracias, Justicia. Tal vez sería mejor que mañana montaras en el viejo John conmigo. No, estoy bien. No estás tan bien. No, 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 no. Tenía treinta hombres en el pueblo preparados para subir conmigo a las montañas para cazarte como a una alimaña. Creí que tardaría un mes. Pero gracias a Dios nos has esperado. Has sido muy amable, forajido. ¿Dónde está el dinero, Graf? Alguno tiene un cigarrillo. Le mataré ahora mismo. Me apetece mucho fumar. Dadle un cigarrillo para que se calle. Aquí tienes. Tus hombres han robado miles de dólares del banco de mi propiedad. ¡Habla, maldito ladrón! ¡Cabrón! ¡Sharp! Adelante. Aprieta el gatillo. Por mí, encantado. ¡Sharp! ¡Habla, soldado de mierda! Has matado a diez de mis hombres. Pero ya te tengo. Ahora quiero acoger a Justice. Y también a Filo. Y maldito cabrón, quiero a todos los demás. Es posible que yo también. McClintock, no conseguiremos sacarle nada. Nos está haciendo perder el tiempo mientras los demás forajidos huyen. Enviémosle al infierno. Y los gémoros no nos sirven para nada. Es posible que sí. Sé dónde está el dinero. Lo tienen mis hombres. Y sé dónde están ahora. ¿Te estás diciendo que vas a llevarnos hasta tus hombres? ¿Por qué diablos iba yo a fiarme de ti? Mis chicos me dispararon. ¡Y una mierda! ¡Fui yo quien te dio! Disparo desde trescientos metros con mi rifle. Todos mis hombres son testigos. Como tú prefieras, muchacho. Vamos, adelante, dispárame. Pero esta vez no falles, gilipollas. Cobrón. Subirle a un caballo. Vendrá con nosotros. Tal vez podamos utilizarle. Que viva o muera es lo de menos. Lo único que importa es el dinero. Podrás matarle después. Disfrutaré con ello, forajido. No sabes cuánto. Según el mapa, la frontera mexicana está a cincuenta millas hacia el sur. Lo más lógico sería cruzar directamente Texas hasta llegar a Río Grande. La frontera está allí mismo. Eso es lo lógico, pero he pensado que quizá es demasiado lógico. Issygraf tenía razón y nos persiguen los voluntarios. No nos persigue nadie, yo lo sé. Tú lo sabes, todos lo sabemos y ya está. Punto. No nos siguen. Bueno, la ley supondrá que vamos al sur. Alguien nos estará buscando. ¿Qué os parece Canadá? ¿Tus huesos dicen algo sobre Canadá? ¿De qué oráis? Estás loco. ¿Tú qué dices, Justis? Que vayamos al este. ¿Qué? Al este. No, 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 no. ¿Sabéis qué hay allí? Yo os lo diré. Nueva Jersey. No podemos ir al este. Es inútil. ¿Nueva Jersey? Eso no suena mal. Lo siento, yo no voy al este. Primero iremos hacia el este para que nos pierdan el rastro y luego seguiremos hacia el sur. Veréis, justo aquí podremos encontrar agua para los caballos y asistencia médica. Está en el camino, conocemos la ruta. Iremos al este. Y una mierda. ¿Qué opinas tú, Lovecraft? Opino que no tiene ningún sentido. ¿Lo habéis oído? ¿Eh? Por eso tiene sentido. Y una mierda, maldito el sentido que tiene. ¿Estás conmigo? Filo. ¿Crees que eso es lo mejor? Te estoy pidiendo tu opinión. ¿Estás conmigo o no? Eres un bestia, Potts. Yo digo que tu plan es una mierda. ¿Una mierda? Una mierda. Dime, ¿cuál es tu plan? Iremos hacia el sur, directos a la maldita frontera. No hay nada detrás de nuestro culo, aparte de pelos. No nos persigue nadie. Tiene razón, nadie nos persigue. ¿Y si lo hicieran? Entonces deberíamos ir hacia el este. Seguramente es lo mejor para evitar a los voluntarios. Posiblemente sí, buena idea. Al este. Al este. Más mierda. Déjate sin parar. Odio esta canción. La odio. ¡Deja ya de cantar! No cantes esa maldita canción. ¿No es esta su canción, Sherry? Yo luché al lado del general. Solo hay una bandera. La guerra acabó. La guerra nunca acabará. Y su jodida unión. Maldita independencia. Mierda. Solo es una canción. Arriba. Mierda. Arriba. ¿Por qué vamos en esta dirección? Deberíamos ir hacia el este. Habla cuando se te pregunte, forajido. Aunque reconozco que este paisaje es más bonito. Tus hombres se dirigen hacia la frontera. ¿Por qué iban a ir hacia el este? Porque pensarán que les vamos a cortar el paso. Podría ser. Quiere apartarnos del camino que han tomado sus hombres. Piénselo bien, sheriff. Graf, te hacemos caso solamente por esta vez. Pero te advierto que si es un truco o si no encontramos a esos forajidos antes del mediodía, haré que te maten. ¡Nos veremos al mediodía! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Muy bien, nos detendremos! ¡Desmantad! ¡Todo el mundo abajo! Acachaos chicos, aquí es por donde solemos pasar. Podrían estar cerca. Ya. ¡Cállate. 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 Joder. Ahí están. ¡Cállate. ¡Dispararemos antes de que nos vean! ¡Antento! ¡No pueden verlos! ¡Tienen el sol de cara! Haga algo ¿Para eso me paga? No, McIntosh No les tiene a tiro, sheriff A ti te alcancé desde más lejos Fíjate bien, forajido Fíjate bien Sabrán que les perseguimos Fíjate en esto Va a joderlo, va a fallar el tiro Cállate, forajido El sheriff dará la señal para disparar Hay un fuerte viento de costado He dicho que te calles Tendría que corregir el disparo un par de centímetros hacia arriba Quizá medio centímetro a la derecha Cállate ¡Ahora! ¡Malditos voluntarios! ¡Malditos voluntarios! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¿Por qué no había voluntarios? ¿Qué es eso de allá arriba? ¿Vamos, Artiguelas? Deberíamos haber ido hacia el sur Deberíamos haber ido a derechos al maldito sur ¡Malditos! ¡Malditos me hay que coberten! ¡Maldita sea! ¡Alto el fuego! ¡No malgastéis policía! ¡Alto el fuego! ¡La ha jodido, sheriff! ¡Alto el fuego! ¿Me has hecho fallar, cabrón? Sencillamente falló, eso es todo Yo nunca fallo ¡Yo nunca fallo! Él nunca falla Caballeros, ¿se van a escapar? Sí, se están escapando ¡A los caballos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos, a los caballos! ¡Daos prisa! ¡Vamos, contad, contad, rápido! ¡Yo nunca fallo! ¡Alto! ¡Ves por cada camino! ¡Sumis! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Alto, muchachos! ¡Se han dividido! ¡No joda! Me encanta tu forma de ayudar Es muy útil Los caminos vuelven a cruzarse A una milla hacia el este Grub Con tus hombres por la derecha ¡Sí, señor! ¡Vamos, seguidme! ¡Ya! ¡Zumis! ¿Qué tal la pierna? Ya no está sangrando Pero todavía me duele Ya no estaremos ¡En el este! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Son buenos! ¡No demonios los han encontrado! ¡Vamos! 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 ¡Ya tenía razón! ¡Yo sabía que la tenía! ¡Nos estaban siguiendo! ¿Quién está dirigiendo a esa gente? ¡Vamos! ¡Ya no pueden escapar! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Están ahí! ¡Dos quinta sea! ¡Vamos! 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 ¡Nos quedéis atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Nos detendremos aquí! ¡No! 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 ¡Abrid bien los ojos! ¡Bien con cuidado, chicos! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Los demás que vigilen las rocas! ¡Bien! ¡Easy! ¡Vosotros! ¡Venid, Lodge! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lo han badeado por aquí! ¡Sigámosles! Desde ahí podrían masacrarnos. ¡Grubb! ¡Sí, señor! ¡Coge a algunos hombres a ver si hay huellas en el otro lado! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Sali! ¡Las huallas se dirigen río abajo! ¡Bien! ¡Síguelas! ¡Vamos, muchachos! ¡No creo que haya peligro! ¡Adelante! ¡Vuelven a entrar en el río! ¡Están detrás de nosotros! ¡No dejéis de disparar! ¡Ha sido una idea genial de usted! ¡La habéis salado, cabrones! ¡Así lo prenderéis! ¡Voy cabrón conmigo! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Pilo! ¡Pilo! ¡Espera, Justus! ¡Le daré a uno más! ¡Pots! ¡Vámonos! ¡Lofra! ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! ¡Cuidado en serio! Tendrán que pagar por estos crímenes. Señor McClintock, queremos hablar con usted. Para nosotros, esto ha terminado. Sí, exacto. Grup tiene razón. No pueden. No, se equivoca. Sí podemos, señor. Somos voluntarios y tenemos derecho a hacerlo. No han matado a ninguno de los forajidos. Ni han recuperado el dinero. Tienen que seguir. Nosotros creemos que no. Si seguimos, solo conseguiremos cansarnos y que nos maten. Tiene razón. Además, han matado al Sherry. Y fue él quien nos alistó. No olviden, caballeros, la recompensa que mi banco ha ofrecido por el dinero, además de la prima de mil dólares por cada forajido muerto. Teniendo en cuenta que no han capturado a nadie excepto a Graf y que los forajidos siguen teniendo el dinero, no verán ni un centavo. Ni un centavo. Me da igual. Prefiero ser bien con vida. Miserables. Qué le joda. Perdimos el tiempo y la vida. Vámonos de aquí cuanto antes. No quiero saber nada de esos cabrones. Tal vez la parte de los que se vayan podría repartirse entre los que se quedan. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Escucha. De acuerdo. Dice que si nos quedamos nos llevaremos más dinero. Así es. Y la parte de los que han vuelto... Sí, esperad. Eso cambia las cosas. ¿Qué pasa con la parte de los hombres que han muerto? Sí, ¿qué pasa? Podéis quedárosla. También la parte del sheriff. Sí, eso es. Sí. Maldita sea, está bien. Sí. Eso me va gustando. Es mucho dinero. ¿Qué dices, Gru? Podría interesarnos. Esto cambia las cosas. Es mucho dinero. Muy bien. Sí, merece la pena. Suponga que aceptamos. ¿Quién nos va a guiar? ¿Usted? ¿Me permiten una sugerencia, caballeros? Eh, Justice. Ahora que eres al jefe y todo eso, tal vez podrías decirnos dónde está el sitio ese en el que podríamos beber y curarnos. Sí, dínoslo. Vamos. Un buen trago de whisky me haría olvidar el dolor. Sí, empiezo a tener una sed maravillosa. ¿Y tú, Will? Espero que me olvides. Cuando lleguemos allí estaremos a 20 millas de Río Grande y de la frontera. ¡México! Si esa taberna es lo único que hay antes de llegar a México, ¿creéis que esos voluntarios también irán allí? Bueno, los que queden. No queda ninguno. Están todos en el infierno. Y los que no estén allí están camino de ese maldito pueblo. Os lo digo yo. ¡Yuhuu! ¡México! ¿Alguno de vosotros ha estado allí? No. Yo sí he estado allí. ¿Y tú? No, señor. No he estado. Pero he oído cosas. Cosas asombrosas. Apuesto que sí. ¿De veras? Sí, las mujeres mexicanas tienen los pezones de las tetas del tamaño de un dólar de plata confederado. ¡Y una mierda! Bueno, ya lo verás. Esto es imposible. Es verdad. No te creo. Las cría para tenerlos así. Es verdad, Justis. Podría ser verdad. Sí. No sé vosotros, pero este es mi último trabajo. ¡Y una mierda! ¿De veras? Pienso quedarme a vivir en México. Con mi parte me compraré un bonito rancho junto al mar. Tendré una hermosa mujer mexicana en una mano y una botella de whisky en la otra. Y me sentaré tranquilamente a contemplar esos largos atardeceres. México. Mierda. Suena tan bien que no lo creo. ¡Pilo! ¡Le han volado a la cara! ¡Mierda! ¡Allí arriba! Gracias. ¡Mierda, muchachos! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí que nos han jodido! ¡Todos no! ¡Mateaos que ellos... ¡Másaremos tus cabruras! ¡Callaos! ¡Agallaos! ¡Agallaos de una maldita vez! ¡Ahí está nuestro dinero! Sí, un poco sucio. Pero no está mal para empezar. Ojalá vayan cayendo todos como éste. Los primeros mil dólares. Menos unos cuantos centavos. Porque le cortaré el dedo del gatillo al notable horasfido. No te atrevas a tocarle ni un solo pelo. Era uno de mis hombres. Y vas a guardarle el respeto que se merece. Graf, sigamos con el trabajo. ¿Sabéis qué haría yo? Devolverles el dinero. Eso es lo que haría yo. No les devolveremos el dinero. No te vuelvas a hablar de este maldito dinero. ¿Sabéis qué compraremos con ese dinero? ¡A esos voluntarios! En cuanto lo tengan, se irán. ¡Muy una mierda! ¡Yustis! Graf no es nada sin esos voluntarios. ¡Démosles el dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bonito! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Pocho! ¡Tiene el dinero! ¡Joder! 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 ¿Seguimos a este cabrón? ¡No! ¡No le cogeremos, Pots! ¡Quiere mi maldito dinero! ¡Va directo a la mecena! ¿Esa gente está allí? ¡No está tan lejos! ¡Mataré a ese cabrón! ¡Espera, Pots! ¡Pots! ¡Espera! ¿Quieres que también nos maten a nosotros? ¡Olvídalo! ¡Allí va todo nuestro maldito dinero, Yuskis! ¡Mierda! 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 ¿Quién es ese? ¡Vámonos! ¡Es el dinero! Hay algo que no cuadra. No me gusta. ¡Ese tipo nos ha devuelto el dinero! Es una trampa. Tranquilo. ¿A dónde va ese loco? ¡Hedad aquí! Cuidado, chicos. Ya nos han disparado una vez. Cuatro, seis, siete, ocho. Está todo. No falta ni un dólar. Ya podemos volver. Has hecho un gran trabajo. ¡El dinero! ¿Quiere el dinero, señor? Cójalo. ¡Disparo! ¡Vamos! Nos han vuelto a disparar. Han matado a su hombre. Es McClintock y el maldito dinero. ¿Quiere pasaron? Ese dinero es historia. Tú también, tranquilo. Olvídalo, Groop. Le necesitamos para coger a esos cabrones. Cada cabeza son mil dólares. ¡Que les jodan! Carguémonos a Graf. Si volvemos con él y con Philo, tendremos dos mil dólares. Yo estoy con Groop. Matemos a este hijo de puta y volvamos a Paul Smith a cobrar la recompensa. Eso es. Debemos seguir con Graf. Le utilizamos para cazar a esos hijos de puta y luego le matamos. ¡Y serán ocho mil dólares! ¡Que os jodan! Voy a matarle. Haremos lo que he dicho. ¡No te atrevas, Groop! ¡Jódete! ¡Quietos! ¡Me pueden disparar! ¡Me los habéis vuelto los dos! ¡Que nadie lo quiera! ¡Se acabó, chicos! ¡Ya está resuelto! Muy agradecido. ¡Te ha rodido, eh, Will! ¡Sale fuerte, Posh! ¡Vamos, Posh! ¡Yustis, tú no! ¡Yustis! ¡Qué daño! ¡Basta! 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 ¡Os he salvado el pellejo! ¡Os dejo que...! ¡Mi mano! ¡Me he roto un hueso de la mano! ¡Vamos, Posh, dale fuerte! ¡Acabo con él! ¡Déjalo, basta! ¡Mi mano! ¡Vamos, Posh! ¡Basta bien! ¡Basta, que malvada! ¡Este dinero! ¡De acuerdo! Sí. ¡Este dinero! ¡Espúzale hacia aquí! ¡Haz el cabrón aquí! ¡Vamos a saltar en las pelotas! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Híjole, por favor! ¡No querías abandonarte! ¡Que deberíamos haber matado! ¡No queríamos haber matado! ¡No queríamos haber matado! ¡No queríamos haber matado! ¡No queríamos haber matado! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡No puedes matarle! ¡Me ha robado mi dinero! ¡Tal vez eso nos haya salvado! ¡Tanquilo! 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 No querías haber matado! ¡Tanquilo! 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 Graf tenía una banda nueva y nos buscaría por todos los rincones de la tierra pero era a mí a quien quería esta era una guerra particular y yo tendría que arriesgarme para que los dos pudiéramos acordar una tregua particular Y yo tendría que arriesgarme Whisky, señor Ya está apagado, señor Inventario, teniente ¿Munición? ¿Qué es lo que quieres, Naz? Firo tenía 21 balas del 52 Cuando cayó muerto del caballo solamente le quedaban dos Según mis cálculos, solo os quedan 35 disparos como máximo ¿Es eso cierto? Esos voluntarios tienen más de 2000 cartuchos Intento hablar contigo, Graf Yo también intento hablar contigo Un jefe debe saber cuántas balas tienen sus hombres Ahora tú eres el jefe, Justis Quiero hacer un trato ¿Quieres que detenga a esos hombres? ¿Qué me ofreces a cambio? No lo sé No sé qué puedo ofrecerte ¿Tienes el dinero? Lo que me debes es más que dinero Mucho más Me lo debes todo ¿Qué es lo que quieres, Graf? ¿Por qué no me das? Dame a Lumis No te sirve para nada Ese hijo de puta siempre ha sido un estorbo Quizá me baste ¿Qué me dices de Potts? Potts te va a causar un montón de problemas Bien, tú eres el jefe ¿Por qué no me das a Wills? O a Lovecraft No se puede confiar en ellos Menudo par de tipos Uno es negro y el otro idiota Sabes que no les puedo abandonar ¿Crees que puedes impedirme Que mate a cualquiera de esos hijos de puta Cuando me apetezca? No, sabes que no puedes hacer ningún trato conmigo Ya teníamos uno Eras mi teniente Pero te volviste contra mí Sí Me disparaste, Justice Me diste por muerto Es hora de ajustar cuentas Este es el trato, hijo Serás el último Así que aprovecha mientras puedas Arte Oye ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la botella de whisky? No hagáis preguntas. Mientras yo dirija el grupo, seguiréis mis órdenes, Potts. ¿Seguir tus órdenes? ¿A dónde coño vas a llevarnos, Justice? He dicho que no discutas conmigo, Potts. Bueno, tenemos a esos voluntarios a tiro de piedra y cincuenta millas de terreno infernal en cualquier dirección. ¿A dónde cojones vas a llevarnos, teniente? Al infierno, ida y vuelta, se lo ordenó. Dame un solo problema y te volaré la cabeza. Potts. ¿Qué? Solo intento salvaros a todos, créeme. Vaya. ¿Sabes qué te digo? Que no sirves ni para dirigirme a una mierda, gilipollas. Que te jodan. ¡Ay, cabrón! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna herida! ¡Joder! ¡Espera! 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 ¡Mi pierna! ¡Iremos a México! No ha cambiado nada. Lo que yo decía. ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! ¡Lofcraft, monta! ¿Para mí? ¡Nos vamos a México! No lo sé. No lo sé. No, no, no. Yo no creo en esa mierda del mundo. ¡Vamos, Lovecraft! ¡Levanta el culo! ¡Vamos a México! ¡Derechos al sur! ¡Al sur! ¡Vamos, Lovecraft! ¡En aquellas rocas! ¡En aquellas rocas! ¡Es Graf! ¡Es Graf! ¡Está ahí arriba! ¡Nos han descubierto! ¡Maldita sea! ¡Inhumid! ¡No lo sé! ¡Iba detrás de mí! ¡Justice! 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 ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Joder! ¡Ayudame! ¡Apollo por él! ¡No! ¡Te acribillarán! Ya, pero alguien tiene que ir a buscarle. Nadie bajará ahí solo para que le maten. ¡No abandonamos a nadie! ¡Maldito sea! ¡Socorro! ¡Me ha volado el brazo! ¡Hijo de puta! ¡Ya pasa! ¡Asesino! Y ahora la pierna. ¡Ya no aguanto mal! Tú eres el jefe de Justiz. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Justiz! ¿Qué se siente siendo el jefe? Tomando todas las decisiones. Asumiendo el control de la situación. ¡Dios, Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! Quítame a casa. ¡Aaah! 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 Ya van dos bajas, Justis. ¿Quién estaba allí? ¿Quién era? Ya no está. ¿Qué pasa? Graf estaba allí. Disparó a un caballo. Podría haberme matado, pero no lo hizo. ¡Maldita sea! No lo hizo. ¡Joder! ¡Han disparado contra mi caballo! ¡Sero cabrón! Tenemos que marcharnos. ¡Maldita sea! Remata tu caballo y monta con los Graf. ¡Hijo de puta! Graf tuvo que disparar a Loomis desde la colina. Pero luego estaba aquí. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo puede un hombre aparecer y desaparecer? ¡Vamos! ¡Fue! No. ¡Lostra! ¿Eh? ¡Monta! ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Es demasiado peso! ¡Justis, espera! ¡Justis! ¡No puede con los dos! ¡El caballo no aguanta más! ¡Espera! ¡No, quieto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡El mío hubiera podido hasta con tres! ¡Tu caballo está muerto! ¡A pie o a caballo, ya no importa! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡Era tu caballo! Yo no puedo hacer nada. Lo siento. Lovecraft, nos vamos. ¿Ah? ¡Monta! No irás a dejarme aquí solo, ¿verdad? No puedes abandonarme. ¿Eh? Solo puedo hacer esto por ti. Nadie vive eternamente, ¿no? Suerte. Estoy muerto. Muerto. Pero os diré una cosa. Algún voluntario caerá conmigo. Así que cabalgad duro y rápido. Lovecraft consigue llegar a México. Y besa un par de esas señoritas por mí. ¿Quién lo harás? No olvidéis los buenos tiempos. ¡Mierda, Potts! Treinta bancos. ¡Son muchos bancos! ¡Son muchos bancos! Muchos bancos, Wills. Yustis, cuéntales a tus nietos que con Frank Wills... ...que con Frank murió un valiente. No olvidéis que, por favor... ...me gustaría... ...marrá. Adiós, Wills. Hasta la vista, Wills. Saluda a Milo. ¿Queréis iros de una maldita vez? Iros. ¡Cállate! 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 Tres veces mil yanquis Mordieron el polvo del sur Matamos a trescientos mil Antes de sucumbir Murieron Murieron de fiebre sureña De balas y cartuchos del sur ¿Por qué no serían tres millones En lugar de trescientos mil? ¿Por qué no serían trescientos mil? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Los demás no tardarán en caer. Eso espero. Ya van tres. Esperaremos aquí a que vengan. ¡Hoy una mierda! Vayámonos a México, Iustis. Crucemos ese río hasta México. Allí estaremos a salvo. Pero no de graz. No estaremos a salvo en ningún lugar. Hay que matarle. No se le puede matar. No tenemos salida. Vamos a morir. ¿Por qué no cierras el pico? Cállate de una vez. ¿Dónde coño están? Iban detrás de nosotros. Aparece y desaparece. Desaparece y aparece. Desaparece y aparece. Creo que no vendrá. Iremos a por él. Muy bien. Inventario. Tengo un revólver lleno y dos balas en mi rifle. Tengo cuatro en mi revólver y dos en mi rifle. ¿Qué? Solo dos. Bien, separémonos. Potts, ve diez minutos hacia el oeste. Lovecraft, diez minutos hacia el sur. Yo iré hacia el norte. Quedaremos aquí dentro de diez minutos. Si veis a graz, no os mudáis. Si alguien no ha vuelto en ese tiempo, los otros irán a buscarle. Si tenéis a tiro a graz, matadle. Si no, no disparéis. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No he visto a nadie. Yo tampoco. Esperaremos a Lovecraft un par de minutos. Un caballo. Mierda, Spak. Tranquilo. Joder. Loomis. Graz. Joder. Me importa una maldita mierda a quien nos lo envíe. ¿No le has visto? No. ¿Qué te pasa, Lovecraft? Graf. Hace mucho calor. Estoy cansado solo eso. Ya, pues me temo que no hemos acabado. Ahora tenemos muchas. Graf, supongo. Graf. Sí. Graf. ¿No recargas? Sí. Recarga, Lovecraft. No me presiones. Eres el jefe, bien, ya lo sé, pero no eres mi dueño. ¿Me oyes? Solo... Solo lo haré a mi propio ritmo. Está bien. De acuerdo. Llevamos cabalgando muchos días, en condiciones infernales, pero no podemos derrumbarnos ahora. Ni perder la cabeza. No sabemos dónde está Graf y esa gente. Pero seguro que no muy lejos. Recarga ahora. Ah, ah. No necesito recargar. Ya, ya está. Tenías dos balas. Sí, pero encontré cuatro balas más en mi bolsillo. No me acordaba, en serio. Solo tenías dos. Esta chaqueta tiene demasiados bolsillos, ¿sabes? Estas balas son para mí. ¿De qué estás hablando? Estas balas son para matarme. ¿Nos has traicionado? ¿Has visto a Graf? Ay, yo... Love, Graf. Nos has traicionado, dilo. No, yo no. Graf sabía que yo contaría la munición. Siempre lo hemos hecho así. No lo ves. Es una trampa. Sabía que yo descubriría tu traición. No, yo... Esa era la lección. Que uno de mis hombres iba a traicionarme. Pero tú... ¡Ya basta, Justis! Todos moriremos. Él los matará y no podemos detenerle. Graf ya no es humano. Tú lo sabes. Le mataste, pero él regresó. Y sigue regresando. Has hecho un trato con Graf. Tú viste cómo mató a Loomis. ¿Quieres morir así? Soy tu amigo, Justis. Hay mejores formas de morir. Adelante. Hazlo. Hazlo, Lovecraft. Salva a tu poñejo. Puedes hacerlo. ¡Dispara, Lovecraft! ¡Gracias! ¡Ah! Ya van cuatro Mira, Río Grande, la frontera de México ¡Vamos, Bus, vamos a nadar! ¡Ya! 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 ¡Vamos, Bus! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Adelante, Bus! ¡Vamos, Bus! ¡Y apunta a poco! ¡México! ¡Sí! ¡Yé! ¡Vamos, Justis! ¡Ya estamos llegando! ¡Cabalga, Bus! ¡Cabalga! ¡Ya puedo oler a mujeres! ¡Vamos, Justis! ¡El último en cruzar el río no tendrá derecho a apoyar! ¡Lleguemos primero al río! ¡Ya! ¡Alpista sea! ¡México, Bus! ¡Mi sombrero! ¡Se me ha caído! ¡Ya falta poco! ¡Entra en el río! ¡Me han dado! ¡Me han dado, Justis! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Crabbe ha atravesado la espalda de un tiro! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Cruza el río! ¡Vamos, Bus! ¡Ya estamos! ¡Ahí está! ¡México, Bus! ¡México! ¡No! ¡Se me están saliendo las entrañas! ¡Vamos, Bus! ¡México está ahí mismo! ¡Eso no es México! ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué? ¡No! 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 Por aquí, tened cuidado, ¡vamos! ¡Jódete! Enfunda tu arma, enfundará. ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera has sabido contar tus propias balas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inventario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!